Hola bichitos lectores, hoy os traigo un libro muy bonito que se llama Lola Lolita Divina como ninguna de la autora María Belén Muñoz Vargas de la editorial Gunis. En este cuento vamos a aprender que es un implante coclear. Aquí el nombre suena un poco raro, ¿verdad? Yo os voy a explicar. Es un implante que se pone mediante una operación muy sencilla dentro de nuestra cabecita y va a nuestro oído. Ayuda a que las personas como Lola Lolita, que no pueden escuchar, puedan escuchar muy bien y puedan percibir los sonidos. Son para gente que está completamente sorda o casi. Así que vamos a descubrir cómo Lola Lolita consigue volver a escuchar y cómo consigue cantar como los pajaritos. Espero que os guste mucho este cuento. Un besito pequeños lectores. Lola Lolita es divina como ninguna. Le encanta trepar y jugar en los parques, como buena niña divertida y sorprendida. Pero algo en sus oídos parece que no va muy bien. Lola, Lola, le dijeron sus papás sin saber que ya no podía escuchar. Al doctor llamaron con urgencia y emergencia y pidieron hora para ver sus pequeñas orejas. En pocos días el otorrino les fue a llamar, pues a sus papás algo les preocupaba y no lo podían dejar pasar. Transcurrido un tiempo, el otorrino les dio respuesta, pues no les gustaría al principio para ser honesta. Lola Lolita era muy chiquitita y le encantaba disfrazarse a todas horas de ratita. La ratita presumida, rosa y colorida. Lola Lolita es divina como ninguna, pero el oído no le deja escuchar. Por eso debemos operar y un aparatito mágico podremos colocar, para ella así mejorar. Si no oyes bien, dijo el otorrino Marcelino que era filipino. Lolita, no te preocupes, pues este aparato te salvará y podrás oír igual que todos los demás. Cantarás y reirás como nunca nadie pudo imaginar y si no, ya lo verás. Sus papás, preocupados, no podían descansar, pues ambos temían que algo saliera mal y ella no pudiera cantar. El señor otorrino, llamado Marcelino, puso mucho empeño en que Lola Lolita no sufriera ni media dolencia y de verdad que hizo superación con mucha paciencia. Lola por fin oía bien a sus papás. ¡Qué alegría Lola y qué sonriente eres siempre! Y también una niña valiente que debemos tener muy presente. Lola Lolita en el parque jugó y jugó, ya está en clase de música y canto se apuntó. En su cole siempre está feliz, pues Lola Lolita es divina como ninguna. Sus papás, ya felices como perdices, por fin se quedaron muy contentos. Y es que Lola Lolita ya entiende que ese aparato mágico la salvó y podrá hacer tantas cosas como los demás. ¡Ya lo veréis! Bueno bichitos lectores, ya se ha terminado aquí nuestro cuento de Lola Lolita. Espero que os haya gustado tan todo como a mí y ahora todos conocéis que es un implante coclear y lo útil que es. ¿Te le puede cambiar la vida a alguien que no escucha? ¿A que sí bichitos míos? Pues ya sabéis una cosa más. Luego podéis contárselo al resto de vuestros compañeros y a vuestros papás y explicarles lo que habéis aprendido hoy. ¡Un besito muy grande!